Yo uso cubrebocas cuando estoy en público y no lo hago por mí, lo hago por ti, porque soy lo suficientemente responsable como para saber que puedo ser asintomática y aún así contagiar el virus. Y no vivo con miedo al virus, simplemente yo quiero ser parte de la solución y no del problema. Y el llevar un cubrebocas no me hace ni tonta, ni débil, ni asustadiza. Mira, cuando piensas en cómo se te ve el cubrebocas o cómo te ven los demás o cómo se siente traer el cubrebocas, imagina nada más a un familiar tuyo, cercano, a tu padre, a tu madre, a un hijo, a un tío, a un abuelo, a un hermano, muriendo con un respirador. Y entonces te preguntarás qué más pudiste haber hecho por ellos. No lo hago por mí, lo hago por los demás. Gracias. Gracias.